Bienvenido a este espacio que ofrece Televisión San Pedro, Sintonía San Pedro, pues para hablar y documentarnos de todo lo que ocurre y también de proyectos, también de partidos políticos como es este espacio que os vamos a ofrecer hoy. Así que espero que estéis atentos a escucharnos y a coger ideas y a saber un poco más de personas que se preocupan por la ciudad como Marbella y San Pedro. Y bueno, pues vienen dos personas muy conocidas y que bueno, vosotros en el momento que la veáis yo creo que no necesita apenas presentación, pero sí vamos a presentarlo oficialmente a don Antonio Martín. Bienvenido don Antonio, ¿cómo es usted? Muchas gracias, buenas tardes. Bien. Y también pues presentamos a Javier de Luis, también bienvenido Javier, al plató de San Pedro. Espero que estéis a gusto, que estéis bien. Comenzamos hoy con el programa, es la primera vez que venís a este plató con este motivo, con un motivo de presentar también pues esa candidatura, y Antonio se presenta de candidato por Marbella y por San Pedro a un nuevo partido que se llama IMA más S, que me gustaría primero empezar por el principio y saber lo que significan esas siglas y hablar de esos proyectos que tenéis. Bueno, las siglas así aparentemente no dicen mucho, aunque son atractivas y bonitas, pero significa Iniciativa Marbella-San Pedro, que es el partido por el que nosotros nos presentamos. Y nace pues del impulso de los ciudadanos, es una forma de trabajar que nosotros durante mucho tiempo hemos elaborado y practicado, que es estar cerca de los vecinos y nutrirnos de eso precisamente, de iniciativas de los propios vecinos. Desde ese punto de vista, pues de alguna manera nos hemos visto involucrados, animados, impulsados por los vecinos para formar este nuevo partido político, que, bueno, tiene mucho de nuestra ideología y lo que pretende no es ser una alternativa a los grandes partidos, ni mucho menos. Lo que pretendemos es ser una alternativa en la forma de hacer política. Y desde ese punto de vista, nuestros principios fundamentales se basan en la apertura del ayuntamiento a la transparencia absoluta con la participación de todos los ciudadanos a través de sus representantes legales y elegidos democráticamente. Nosotros creemos que uno de los principios fundamentales que debe tener un ayuntamiento es ese, la participación, pero además debe tener otro importante, si quiere crecer, como ayuntamiento, que es el conjunto de todos sus ciudadanos, y es el, bueno, acabar de una vez por todas lo que ha ocurrido en nuestro ayuntamiento hasta la fecha de hoy, que ha sido el enfrentamiento con otras administraciones, la no colaboración, y nosotros pretendemos todo lo contrario. Es decir, si queremos conseguir cosas buenas para nuestros ciudadanos, tenemos que, primero, participar, saber qué es lo que quieren nuestros ciudadanos, que ellos elijan lo que quieran hacer, no grandes proyectos, sino lo que elijan de verdad y lo que necesiten de verdad. En segundo lugar, colaborar con otras administraciones, porque juntos podemos conseguir muchas más cosas. Y en tercer lugar, nosotros consideramos también muy importante el que los ciudadanos pues tengan una representación en el propio ayuntamiento, y de esa perspectiva yo creo que la nueva legislación que da a Marbella, el carácter de Gran Ciudad, permite lo que nosotros proponemos. Bueno, he visto, tengo aquí un flyer, además, que es muy vistoso, muy vistoso este flyer, hemos mencionado antes, y vemos pues muchas personas conocidas, así que me gustaría, si os apetece mencionar a todos los que van en lista, algunos también van a sonarles los nombres, a otros menos, a algunos más y otros menos, ¿verdad? Y hay personas que son conocidas, pero a lo mejor se escuchan más un nombre que otros, ¿no? Por ejemplo, Antonio Martín es profesor y se ha escuchado mucho en San Pedro también. Igual otras personas han relacionado con otros partidos políticos, pero no es el caso ahora, ¿no? Porque ya me decías que en este partido es progresista, no tiene nada que ver con otros partidos políticos. No. Pues si yo apetece, me gustaría a mí conocer a todos los que van en la lista, y que lo conozcan también todos nuestros telespectadores. Javier, nos los menciona, Javier Luis, que está aquí muy calladito, no habrá dicho todavía nada. Sí, que diga algo. Hemos hecho una lista de 27 personas, efectivamente, pero no están, por desgracia no pueden estarlo, porque hay un límite tasado de personas que pueden participar en las listas. No están todas las que nos gustaría que participaran directamente en esas listas, pero sí hay un número importante de personas que están en esa lista, tanto de Marbella como de San Pedro, personas que han participado en el ámbito educativo, en el ámbito de los transportes, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en distintos ámbitos de la vida política, social y cultural, tanto de Marbella como de San Pedro de Alcántara, y que hemos querido que en esa lista electoral tengan un hueco. Personas como Ana María Cruzado, que se ha destacado muchísimo, que es la persona que va en el número 3 en la lista, que se ha destacado muchísimo en la pelea por conseguir un mejor equipamiento educativo, tanto en San Pedro como en Marbella, y personas que muchas veces han parecido desapercibidas o que no forman parte de los famosos de esta ciudad, por llamarlo de alguna forma, pero que sin embargo han tenido una participación importante y constante en distintas actividades sociales, culturales, como decía, y que forman parte de esa lista. Personas con las cuales queremos invitar al conjunto de la ciudadanía, tanto de Marbella como de San Pedro, en lo que decía un poquitín Antonio, en la aventura de pensar, proponer y decidir. Hemos estado durante 15 años, en la época del GIL, desde el año 91 hasta el año 93, perdón, hasta el año 2003, 2006, para ser exactos, donde el ciudadano ni participaba ni le dejaban participar. Hubo un pequeño periodo, un pequeño intermedio en la época de la gestora donde muchos ciudadanos anónimos, algunos como los que van de nuestra lista, pues de pronto se asomaron a una participación, a una colaboración, en definitiva, a decidir cómo se organiza y se gastan los dineros y se desarrollan las políticas en su pueblo. Hemos vuelto en estos cuatro años de época de GIL, donde el ciudadano no deja de ser un individuo el que solamente participa en las elecciones, pero no es parte ni de la toma de las decisiones, ni de las mismas decisiones que toma el poder a la hora de organizar ni su ciudad, ni de gastar su dinero, ni de desarrollar el tema urbanístico, el tema equipamiento escolar y demás. El ciudadano es meramente un sujeto que recibe información y que vota cada cuatro años, pero no es un ciudadano que es parte ni de la propuesta, ni de la solución, ni de la ejecución de esas propuestas para hacerlo. Y lo que hemos querido hacer nosotros es precisamente eso, que esas personas que van en esa lista sean parte de la solución de los ciudadanos e inviten al resto de los ciudadanos a ser parte de esas decisiones. Bueno, eso ya de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, y eso quedó muy atrás, y ahora hay que participar en todo el mundo. Pero desalzadamente es algo que puso en práctica los equipos de gobierno gilistas, y que es una cosa que ha puesto en práctica también el Partido Popular en estos cuatro años de legislatura. Los ciudadanos somos meros sujetos de su acción de gobierno, pero no participamos ni elaboramos esa acción de gobierno. Hoy he hablado con una amiga, con una conocida, y bueno, he visto también aquí un poquito repasando las propuestas vuestras, que ahora las mencionaremos también, aunque ya la señora Antonia ha mencionado algunas de ellas, mencionaremos todo el apartado también de la mujer, también de la independencia de la mujer, los derechos también. Y me decía esta chica, me dice, pero si es que la mujer es lo más importante, porque es que el hombre ya llega a casa y se acuesta, o ve la tele, o ve el furbo, y realmente lo dice, es la mujer ahora ya la que tiene que opinar y que decir, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que habéis pensado en ella, y me parece muy bien, si queréis mencionamos todas vuestras propuestas. Bueno, el tema de la mujer, por eso nosotros llevamos tantas mujeres en nuestra lista, no solamente porque son mujeres, sino porque tienen capacidades, es verdad que las mujeres muchas veces han estado apartadas de la vida política, y yo estoy convencido de que son quizás el género que más puede aportar a la vida política, por lo menos sensatez, eso seguro. Y, en fin, hablando de propuestas, nosotros sí que tenemos propuestas sobre todo para, bueno, para San Pedro y para Marbella, porque en realidad no ha habido una gran diferencia entre el tiempo pasado y el presente en estos cuatro últimos años respecto a lo que se ha hecho por los ciudadanos, ¿no?, que prácticamente ha sido nada, y en San Pedro mucho menos. Nosotros hemos dado prioridad a algunos aspectos, por ejemplo, el empleo, ¿no?, ese es uno de los puntos claves que nosotros consideramos que debemos tratar desde el Ayuntamiento. Y no vale decir que la pelota está en el tejado del otro, no. No. Aquí, si queremos crear empleo, tenemos que implicarnos todos. Y el Ayuntamiento tiene también una parte de responsabilidad, es decir, que por sí mismo puede crear empleo, pero además puede estimularlo y puede, de alguna manera, hacer que exista mucha más motivación por la creación de empleo. El plan general, por ejemplo, es un instrumento fundamental para crear empleo, siempre y cuando no se utilice de manera personalista e interesada. Nosotros creemos que eso debe ser tratado de una manera totalmente independiente, generosa y, además, controlada, controlada por los ciudadanos. En segundo lugar, el Ayuntamiento, a través de las bolsas de empleo, también controladas, no por el partido gobernante, sino por todos los partidos, incluso por los propios vecinos, debe proponer bolsas de trabajo totalmente transparentes. Y, además, yo diría que dos bolsas diferenciadas. Una para las personas con discapacidad, que es verdad que no se cumple ni siquiera lo que se dice en el propio convenio de los trabajadores del Ayuntamiento, porque no lo han querido cumplir. Y es cierto que en este pueblo, en Marbella, en San Pedro, existe una población de discapacidad muy importante, que necesita el empleo para poder, primero, ser autónomo, y, en segundo lugar, para poder desarrollarse como personas. Y nosotros eso lo vamos a propiciar y lo vamos a estimular, hasta el punto de que vamos a cumplir ese 10% que establece el convenio. Pero, además, hay otras medidas que nosotros consideramos que se deben utilizar desde el propio Ayuntamiento. Y es el estimular, que es muy importante la creación de empleo, a través de facilitar a aquellas pequeñas y medianas empresas, pues, no solamente poner a su disposición, sobre todo para los emprendedores, los que quieran crear nuevas empresas, o sea, el potencial que tiene el Ayuntamiento en cuanto a técnicos, en cuanto a información y en cuanto a instrumentos, eso lo pondremos, pues, al lado de todos los que quieran crear empleo. Pero creo que existen más medidas todavía, y es poner todo el patrimonio posible de este Ayuntamiento, temporalmente, también para facilitar la creación de empleo, al servicio de los ciudadanos que quieran crear empleo. Me refiero a tantos locales que existen por ahí del Ayuntamiento, vacíos, muchas veces incontrolados, yo creo que eso se puede poner en valor. En segundo lugar, o en tercer lugar, o cuarto lugar, se puede también estimular el empleo, haciendo exenciones de licencia de apertura, o exenciones de otro tipo que conlleva la apertura de una empresa. El trabajo cooperativo, yo creo que hay que estimularlo, no hay que olvidarlo, sino que hay que estimularlo. Yo estoy convencido de que en San Pedro y Marbella tenemos una capacidad muy grande, un potencial muy grande en nuestros jóvenes, para poder unirse y crear empresas, pequeñas empresas. Y, en definitiva, creo que vivimos en una zona donde existe tanto potencial humano que no lo hemos sabido aprovechar, o no lo hemos querido aprovechar. Otros quizás no lo han querido aprovechar. Bueno, otro de los principios, de los pilares fundamentales de nuestro programa es la educación. Nosotros consideramos que nuestros niños no pueden estar... Existe en Andalucía el 30%, entre abandono escolar y fracaso escolar, existe más del 30%, que supera por mucho la media de la comunidad europea. Pero en Málaga supera incluso ese 30%, y en San Pedro y Marbella se supera lo de Málaga. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo, no solamente en dotaciones escolares, sino en proponer y propiciar que esas dotaciones estén al alcance de las nuevas tecnologías, que nuestros niños no estén ni un paso atrás de los europeos, ni siquiera de los españoles, sino también proponemos de los europeos. Por tanto, queremos unas escuelas que estén futuristas, en el sentido de que lo que propicien sean alumnos competentes. Y eso significa no que aprendan muchas matemáticas y que aprendan mucho lenguaje, sino que aprendan de todo, y que sepan valerse en la vida y crearse un futuro. Eso es lo que queremos para nuestros niños. Ahora seguiremos. Javier, de Jesús, quiero que querías ampliar lo que había dicho don Antonio. De Luis, de Luis. De Luis, perdón. Lo que ya... Hay un reflejo evidente con lo que comentaba un poquito Antonio con el tema de las mujeres. Marbella, el término municipal de Marbella, tiene más mujeres que hombres. Hay un porcentaje de unas 2.000 personas más, en lo que es población de derecho. Sin embargo, ese reflejo de una mayor población de mujeres en el término municipal no se ve reflejado prácticamente en nada. La vida... Por ejemplo, en la vida política. De los 27 concejales que tiene el Ayuntamiento de Marbella, apenas 10 son mujeres. Y es verdad que la alcaldesa es la que manda, pero luego la representación de una mujer en la vida política no está pareja en absoluto. En muchos órganos, en órganos de gobierno, como lo que es, por lo menos el máximo que tiene el Ayuntamiento de Marbella, el pleno del Ayuntamiento, pero muchos otros gobiernos menores descubrimos que siempre la presencia de una mujer es nula o muy discreta, por desgracia. Sin embargo, hay otro dato que es alarmante, que es en los índices de delincuencia que tenemos en el término municipal de Marbella, lo único que crece, o lo que está creciendo, es la violencia de género. Nos da una idea de, primero, la poca participación que tiene, a pesar de toda esa panoplia de promesas, de política institucional, de lucha contra este tipo de situaciones, del techo de cristal. Lo cierto y verdad que ahora, cuando testamos la realidad en Marbella y San Pedro descubrimos que la participación de la mujer, que hay más mujeres que hombres, primero, que la participación de la mujer en los órganos de gobierno, del ayuntamiento, en las empresas y demás, es discreta, por llamarlo de alguna forma, es pequeñísima. Y después, siguen siendo objeto y sujeto de la violencia de género, de alguna forma, de los incrementos de delincuencia que tiene la ciudad. Y todo eso hay que romperlo. Hay que conseguir más participación en los órganos gobiernos de la mujer y hay que conseguir más oportunidades para que la mujer pueda participar en la vida política, en la vida social, en la vida empresaria y, en definitiva, ser parte de la solución y de la ciudad también. La verdad es que en las estadísticas hay más mujeres que terminan el grado superior y que estudian luego carrera. Es estadística que han salido. Son las mujeres las que estudian más que los hombres. Bueno, esperemos que en un futuro sea igual, no igualado, esté más igualado. Sí, seguro que sí. Que quieran estudiar porque parece que la juventud ni quiere estudiar ni quiere trabajar ni quiere hacer nada. Pero bueno, habrá que motivarlo. Y don Andrés no sabe de ese tema que le implante clase o lo ha hecho. Sí, en eso estamos. Y que me imagino que te dolerá también escuchar estos temas que alguna espinita se le clavará cuando ves que no saben ni de geografía. Es que le preguntas algo y es que no saben. Lo que pasa es que es verdad que la sociedad avanza tan rápidamente que ponerse al día cuesta mucho trabajo y para eso se necesitan también muchos medios y no los tenemos. Pero es cierto que se está trabajando en ese camino, en el camino de hacer personas competentes. Es decir, que aunque no sepa mucho de una cosa pero sí saben manejarse en la vida, resolver problemas de la vida diaria y también el marcarse una meta. Es decir, la idea que tenemos nosotros de la educación no es una idea limitada, sino que la educación sigue a lo largo de toda la vida. El formarse sigue a lo largo de toda la vida y para eso tenemos que formar a nuestros niños. A los alumnos de hoy tenemos que formarlos para que ellos mismos sepan ir aprendiendo cada vez más y sepan elegir qué es lo que quieren aprender. Yo creo que hoy en Europa la apertura es tal que, bueno, si no nos ponemos a ese nivel nosotros vamos a ser quizás marginados respecto a otras poblaciones de otros países porque es verdad que el mercado se va a intercalar, se va a interrelacionar. En fin, hablando de otras cosas nosotros planteábamos también y de eso Javier sabe un montón el crear una ciudad que sea habitable, una ciudad para vivir tanto San Pedro como Marbella desde un punto de vista digamos ecológico si se puede llamar sino desde un punto de vista sostenible y bueno para eso es verdad que tenemos bastantes proyectos porque eso requiere modificar o darle la vuelta absoluta a lo que hasta ahora se ha hecho, ¿no? comenzando por el transporte y por la mejora de nuestras playas por ejemplo, ¿no? Pero me gustaría que Javier hablara del aspecto medioambiental que para nosotros es muy importante dado la situación actual del mundo, le pasamos la palabra a Javier de Luis y me gusta mucho la trayectoria de esta entrevista porque no se está acusando no se está culpando a nadie de nada sino que está intentando de dar soluciones y creo que es un buen comienzo cuando se intenta de dar soluciones no de culpar a nadie Vamos a intentar buscar soluciones No, pero por desgracia no se trata de culpar o no a unos y a otros lo cierto es que en Marbella parece que todo es maravilloso y demás pues hay elementos que nos debería mover a la preocupación tenemos 16.000 personas que están en paro es un porcentaje inmenso, abrumador que asusta que son demasiadas familias demasiadas criaturas las que tienen trabajo Lo que tiene que hacer un ayuntamiento o un equipo de gobierno es lo que tú comentabas además de echar las culpas al gobierno central a la junta a la juventud y demás es aportar soluciones poner propuestas encima de la mesa para que esta situación sin no solucionarla porque efectivamente es complejo solucionarla sin paliarla sin intentar evitar que los daños los terribles daños que tienen que sufren esas familias pues el ayuntamiento buscar elementos o conformar soluciones para que esa situación sea más suave y lo que tenemos y ahora sí que tú siguieres en el tema de la crítica y lo que tenemos es un ayuntamiento más fabricador de excusas que hacedor de soluciones esto es pasamos más tiempo sobre todo los plenos del ayuntamiento culpando al ZP culpando al PSOE culpando al Rajoy insultándose entre ellos que de verdad solucionando el problema porque a las 16.000 personas que están en paro en Marbella les da igual que la culpa sea de Zapatero que la culpa sea de los bancos que la culpa sea del señor Rajoy les da igual lo que quieren es que los recursos que tiene el ayuntamiento de Marbella se destinen también a solucionar sus carencias este ayuntamiento este ayuntamiento tiene insisto 10.000 personas que están en paro se gasta este ayuntamiento casi 2 millones de euros en sueldos es que eso es mucho dinero al año si tú conces 2 millones de euros en sueldos maticemos en sueldo de cargo de confianza que lo han puesto ellos allí bueno entonces ¿qué tiene que hacer esta ciudad? ¿qué tenemos que hacer nosotros? esta ciudad tiene un potencial ambiental impresionante no solamente en la zona litoral como bien comentaba Antonio sino también en los complejos serranos los cirujones de parques el patrimonio geológico y ese patrimonio tiene que producir beneficios al conjunto de la sociedad y lo que tenemos ahora es un una utilización del poder muy patrimonialista yo gobierno pongo mis cargos de confianza enchufo a mi gente y al resto dentro de 4 años los vuelvo a ver eso no puede ser se puede y se debe de hecho sacarle mucho más provecho más rendimiento a ese patrimonio a todo del que estamos haciendo ahora tenemos un complejo serrano que prácticamente no le estamos haciendo ningún uso tenemos una oportunidad del clima que tenemos en esta ciudad de potenciar proyectos el tema hípico el tema del senderismo proyectos que probablemente en Marbella dado el clima que tenemos en Marbella y San Pedro serían mucho más rentables que en cualquier otra ciudad tenemos la obsesión de construir una residencia de la tercera edad privada para turistas para gente mayor de Europa residencias que están funcionando bien que son una especie de urbanizaciones que no es una urbanización de tipo del corte clásico es una urbanización que genera un servicio para la gente de la tercera edad que funciona muy bien en otros países de Europa pero que ni de lejos van a tener la competencia que podemos generar en Marbella no solamente por la marca sino también por el clima y por la oportunidad en cuanto a rentabilidad de negocio de oferta y demás ese tipo de proyectos son los que este ayuntamiento tenía que haberlo sacado el día uno el día uno cuando empezó a gobernar y tenemos que ahora llega el día último día de la legislatura y lo único que tenemos es una suma de reproches de broncas de riñas unos contra otros pero al final el ciudadano se encuentra 16.000 personas en paro un patrimonio poco explotado muchos ciudadanos de Marbella y de San Pedro que te explican que por qué no el proyecto que acaba de comentar Antonio por qué no el pantano de las Medranas que se podía hacer ahí infinidad de actividades deportivas lúdicas actividades para la pesca recreativa actividades que no solamente daban servicio a los ciudadanos de San Pedro sino que además generaban oportunidad turística oportunidad de negocio atractivos también turísticos en definitiva mejorar un poco la calidad de nuestra oferta turística tanto de más elementos más elementos distintivos del resto de los de los términos municipales que nos rodean en Marbella y San Pedro tenemos cuatro zonas húmedas muy importantes son pequeñitas pero muy importantes están machacadas por llamarlo de alguna forma perdidas prácticamente lo único que hace el ayuntamiento es poner algunos merenderos de vez en cuando ahí se pueden hacer actividades de piragüismo actividades de pesca sin muerte como te he comentado se pueden hacer infinidad de actividades pero lo cierto es que durante cuatro años y durante los 15 del gelismo todo ese patrimonio todas esas zonas húmedas que tenemos en el término municipal están muertas no han producido nada bueno basura prácticamente bueno eso es lo que tenemos que cambiar tenemos insisto ese patrimonio y lo que hay que hacer es ponerlo en valor las excusas están muy bien para los del PP y los del PSOE pero los ciudadanos en los 16.000 parados que vivimos en esta ciudad nosotros necesitamos soluciones y esas soluciones son las que hay que poner encima de la mesa pues cierto el cable esquí estaba aquí en San Pedro y está cerrado está bien no abre solo 6 meses al año es una pena también date cuenta que el cable esquí en realidad es solamente una pequeña un circuito que funciona solamente 6 meses al año porque en invierno a ver quién se alta por ahí con el frío que hace pero el resto está perdido no está produciendo nada cuando hay un espacio hay maravilloso un entorno natural precioso que tiene San Pedro Alcántara y que está muerto es que no le sirven ni siquiera los santo años para ir a merendar los fines de semana antes esa zona se utilizaba precisamente para lo que dice Javier para una actividad recreativa donde las familias iban se divertían lo pasaban bien y estaba adecuado nosotros en su día propusimos incluso un jardín botánico porque creemos que es una zona estupenda que puede atraer también visitantes igual que otras zonas el patrimonio arqueológico es una pena que esté en la situación que está siendo tan rico como es el que tenemos en San Pedro pero bueno hay otras cuestiones que son importantes por ejemplo y que afecta también a los ciudadanos el transporte nosotros hemos venido denunciando a la empresa de transporte por incumplimiento casi sistemático del pliego de condiciones y también se lo hemos hecho a saber al Partido Popular como gobernante de que ponga solución a ese asunto es decir no podemos tener en una ciudad como Marbella la imagen de un transporte digamos tercer mundista por llamarlo de alguna forma es decir donde los autobuses se paran a mitad del trayecto donde van sucios donde no cumplen horario donde la frecuencia es mínima donde son incómodos y sobre todo son muy contaminantes nosotros proponemos una alternativa a eso y es que precisamente hay empresas como esa e incluso no atrevemos a decir más y ahora podemos hablar de ella la de la empresa de agua pero la de transporte si nos comprometemos a que porque es factible se puede hacer sin coste el municipalizar los servicios de transporte municipalizarlo y además dotarlo de una infraestructura que realmente sea útil sea eficaz que los ciudadanos puedan utilizarlo y dejar su coche en su casa en el aparcamiento o donde sea creemos que eso es fundamental sobre todo por la eficacia que dotaría al movimiento a la interacción social a la contaminación contribuiríamos a facilitar muchas de las benevolencias que tienen un transporte bueno ecológico bueno rápido frecuente y además bueno que sirva como un elemento fundamental de interconexión entre entre los ciudadanos y hablaba de otra posible empresa que puede ser municipalizada porque yo creo que tantos beneficios que obtiene a costa de tantos sacrificios de muchas personas yo creo que no es justo y por tanto el agua que es un bien esencial para la vida no puede estar al servicio de una empresa privada solamente para especular para sacar dinero y para que los ciudadanos se vean con el agua al cuello nunca mejor dicho la subida del agua por eso por eso lo decimos pero el ayuntamiento además es justo porque niega sistemáticamente que esté subiendo los impuestos pero cuando el ciudadano percibe que efectivamente se ha subido el IBI las multas el agua se está subiendo todo absolutamente todo y sin embargo tienes un ayuntamiento que genera un decorado y niega niega a la mayor lo niega constantemente y volviendo a la anterior mira a cualquier ciudadano de San Pedro le podemos preguntar que haga un examen de memoria y diga ¿en qué situación está la basílica para los cristianos? arruinada ¿en qué situación está las termas romanas? arruinada desastroso ¿el trapiche? el trapiche ¿en qué situación está la vía romana de ahí de Río Verde? desastroso ¿en qué situación están las playas de San Pedro de Alcántara? desastroso y uno dice bueno cuatro años de gobierno ¿qué han hecho? por de alguna forma poner en valor todo este patrimonio nada las zonas húmedas que hemos comentado tenemos un enorme patrimonio que tampoco hace falta enormes inversiones ni grandes capitales para poner eso en marcha no aunque no gastemos tanto dinero en cargos de confianza lo mismo podemos tener eso medio apañado tenemos ahí el jardín de las tres culturas que es que parece que es algo del escorial no termina nunca esa obra lleva años y años y años no termina nunca y yo no sé por qué las administraciones en vez de estar en esa riña constante que a los ciudadanos les cansa les perturba mucho y de hecho en las encuestas que se hacen siempre lo primero que señalan los ciudadanos es que los políticos no solucionan sino que son parte del problema y es cierto los políticos aquí están más pendientes de la riña que de poner soluciones ¿cuánto cuesta arreglar de una vez por todas la basílica paleocristiana de Vega del Mar? mira que eso traería turismo porque es de las pocas que hay en el Mediterráneo no hay manera las playas de San Pedro más que playas parecen pedregales no hay manera de que se ponga eso en condiciones y no sé por qué las termas romanas exactamente igual las ven ahí alicaídas desastrosas ese es un potencial enorme que tiene esta ciudad que tiene San Pedro Alcántara y no hay manera de ponerlo en marcha lo de Trapich es que da pena verlo pasas por allí y dan ganas de llorar no hay manera no salen de que recursos porque los políticos en vez de poner soluciones generan problemas y eso es lo que tiene que acabar de alguna forma ese 50% de ciudadanos que están ahí que no saben a quién votar tienen que darse cuenta de que hay que castigar a la clase política tradicional que solamente le da problemas y fatigas que ha demostrado que ha trabajado ya desde el principio que a ver si esos dineros los podemos invertir de verdad en solucionar los problemas de verdad de los ciudadanos antes hemos estado hablando también bueno querías añadir algo Antonio añade lo que quieras no podemos hablar ahora un poco si hay tiempo sobre todo de San Pedro Javier ha hecho alusión pero luego hay otra parte importante de San Pedro que a mí no me gustaría que se olvidara y que ha sido muy sufridora de las consecuencias sobre todo del tramo de la carretera del soterramiento y son los comerciantes yo creo que los comerciantes de San Pedro han hecho un esfuerzo titánico por mantener sus negocios y es verdad que la ayuda ha sido mínima yo creo que bueno y en nuestra propuesta en nuestro programa va sobre todo primero porque no creemos en las grandes superficies como un elemento facilitador ni de empleo ni de porque el empleo que generan es un empleo precario y mínimo creemos en el comercio de cercanía pero creemos que necesita ayuda y por tanto el ayuntamiento ahí tiene que echar una mano sin ningún tipo de inconveniente no puede poner inconvenientes para ayudar a los comerciantes ya debería haber hecho algo algún gesto porque han sufrido mucho han perdido mucho y sin embargo no han recibido ninguna ayuda un mercado de abasto como se llamaba antes y como a nosotros nos gusta decir San Pedro tampoco lo tiene un mercado de abasto donde la gente pueda participar incluso los propios comerciantes y que la gente vaya y encuentre aquello pues agradable donde incluso no solamente se compra sino donde también sirve como un elemento donde la gente pues comparte cosas ¿no? puede hablar puede no sé intercambiar en fin eso es lo que nosotros queremos porque yo creo que la sociedad de hoy lo que necesita es eso un poco de asentamiento un poco no grandes cosas nosotros no proponemos ni pasarelas de estas que nos llevan de un sitio a otro ni nada de eso no nosotros preferimos que los carriles bici también funcionen paralelamente a los del autobús ¿no? por tanto los grandes proyectos cuando sean necesarios se acometerán pero lo que nosotros pretendemos es que se acometan lo que es la necesidad de los ciudadanos y Javier hablaba de un dato importante 16.000 parados más de 16.000 parados no puede haber en nuestra ciudad y yo creo que eso se consigue y es cierto también lo decía Javier con un instrumento que tenemos nosotros importante es decir tenemos que darle valor a nuestro voto es decir no vale quejarnos durante cuatro años diciendo que no nos gusta lo que ha habido tenemos en nuestra mano el poder de nuestro voto que es la voluntad la dignidad de la persona es decir voy a cambiar y ya está no decimos a quién pero bueno hay que ponerse a reflexionar un poco antes de depositar el voto eso es lo que nosotros pretendemos y al final de todo si queremos decir una cosa clara es decir nosotros hemos como bien ha dicho Javier hemos estado durante casi 20 años pues oponiéndonos a las injusticias que este pueblo ha sufrido desde la llegada de Gil y haciendo propuestas propuestas alternativas que muchas veces nuestro esfuerzo no se ha tenido en cuenta y se han tirado a la basura pero lo hacía Gil y lo ha hecho también el Partido Popular nosotros si vamos a proponer una reducción drástica de los cargos de confianza a la mínima expresión vamos a proponer ya lo hemos propuesto y las condiciones de las personas que van en nuestra lista lo han admitido así es que el sueldo que tenga un concejal de nuestro grupo político si ganamos y el resto igual será el sueldo que ganara en su trabajo normal es decir no un sueldo adicional ni abismal ni puesto a dedo en absoluto y bueno el reconocimiento ético de que bueno se hará una exposición de patrimonio y después a la salida será otra exposición de patrimonio y se hará pública pero además nosotros si queremos hacer una cosa y es que aquí han pasado cosas tan importantes como que han afectado a la riqueza en sí no ya de tanto de los ciudadanos sino la riqueza global de la colectividad de los ciudadanos es decir la propiedad colectiva ha sido atacada de una manera directa y nadie ha hecho nada por recuperarla se dice muchas veces bueno vamos a intentar recuperar vamos a intentar no sé aquí se han perdido en patrimonio cerca de 3.000 millones de euros es mucho dinero y yo creo que eso se tiene que pelear tiene que volver a la ciudad porque eso significa que es una manera de compensar lo que se ha perdido es decir nuestros niños no tienen colegios porque se ha vendido el terreno donde tenía que hacerse bueno pues ahora eso hay que recuperarlo y tenemos que hacerlo con máxima urgencia y la última cuestión nosotros no vamos a ser sectarios a la hora de gobernar eso seguro lo que sí aseguramos también es que vamos a gobernar con nuestros principios y yo espero que no sea necesario el explicarlo eso al resto de grupos políticos pero lo que sí queremos decir es que todos los grupos políticos en el ayuntamiento tendrán participación activa igual que la van a tener los ciudadanos se nos está terminando el tiempo si me gustaría si quiere don Javier puntualizar alguna cosita de la que se ha hablado tenemos más programas para hablar de ello todos los miércoles tengo que decir antes que se me olvide todos los miércoles por la noche después del informativo pues hablaremos con don Antonio y si viene Javier o cualquier persona que venga a acompañaros pues será bienvenida al platón muy bien Mira solamente hacerle una pregunta a los ciudadanos de San Pedro y no Vandalucía esta legislatura la legislatura del año 2007 comenzó con una promesa de que la aprobación del plan general de Marbella iba a resolver los grandes conflictos que tenía esta ciudad los grandes conflictos urbanísticos y sobre todo iba a ser una fuente de oportunidad para generar suelo productivo suelo terciario suelo comercial en definitiva bien se dibujaron dos grandes zonas de suelo productivo en San Pedro Alcántara el Valle del Guadaiza y la zona de la Anducía se nos prometieron entonces al principio de legislatura grandes proyectos que iban a dar oportunidades de empleo oportunidades turísticas bueno un montón de cosas se nos dijo que en el Valle del Guadaiza se iba a hacer un parque tecnológico un parque empresarial una universidad bueno ahí iba a ser la hostia se nos iba a hacer ahí de todo se nos prometió también que en la zona de la Anducía en Puerto Manos iba a hacer un palacio de congresos bueno todo eso bueno hay que preguntarle a los señores de San Pedro ¿de eso? ¿qué se ha hecho? nada ni el PSOE ni el Partido Popular han hecho nada en cuatro años en estos cuatro años nada y ahora vuelven otra vez a prometernos lo mismo bueno pues hay que bajar del terreno de los sueños a la realidad que decía Antonio a la realidad de los hechos reales lo que tenemos en San Pedro Alcántara en Marbella son un patrimonio que hay que conservar y poner en valor los grandes proyectos están muy bien pero muchas veces son quimeras para conseguir un soterramiento los sanperinos han tardado 20 años en que se lo hagan peleando además o sea que tampoco es que han estado callados 20 años les ha costado muchísimo bueno les va a costar probablemente por desgracia o todo tanto consolidar el proyecto de la Anducía y el proyecto del Guadaiza mientras tanto nosotros no podemos quedarnos cruzados o ponemos en valor nuestro patrimonio generamos nuevas oportunidades de empleo nuevas oportunidades turísticas o al final nos vamos a caer en la riña y en la pelea y eso se puede cambiar el día 22 ya sabe que las cosas de palacio van despacio no nos consolamos con eso pero mientras no nos podemos quedar sentados esperando una silla hay que hacer cosas pues muchísimas gracias a don Antonio Martín gracias a vosotros que está aquí en el plató y por supuesto a don Javier Luis muchísimas gracias reemplazamos para el próximo martes que estarán aquí con nosotros en Tuvese San Pedro para hablar de estos proyectos y de soluciones muchas gracias al próximo programa gracias